¡Suscríbete al canal! No, no, eso fue hace dos, eso fue hace dos, me estoy equivocando Ah, porque lo grabé seguidos En el anterior estuvimos buscando algunas cosas que teníamos que hacer Porque justo, que no lo sabía Después de la noticia de Mergo Empieza, o sea, se prenden llamas el sueño del cazador Como que el sueño se está acabando Y nos dice la muñeca Me estoy saliendo del este Nos dice la muñeca que Germán nos está esperando Y eso yo sé que es el combate final Como me faltaban unos cuantos bosses Estuve haciendo según que cosas Para ir investigando, por ejemplo Conseguir los tres tercios de cordón umbilical Necesarios para el final oculto Y otra de las cosas que De hecho me la encontré mientras Que sabía más o menos como era, pero no sabía donde estaba Encontré la convocatoria De Cainhurst para ir al castillo de Cainhurst Que es el lugar donde yo creía Que iban a estar dos bosses, pero lo he comprobado Bueno, no he comprobado exactamente Que bosses iba a haber Sé que está el Martyr Logarius, yo creía que iba a haber otro El Emiserio Celestial Pero lo que quería hacer para empezar Este, que me estoy enrollando y me estoy explicando muy mal Lo que quería hacer para empezar Este stream, este capítulo Que lo tenía abierto, pero lo he cerrado Es ver un listado de bosses De Bloodborne, del juego base, porque no tengo el DLC Mirar a ver cuantos hemos hecho Y cuantos no, entonces sabremos Cuando puedo ir a la zona de Germán Y hacer el final del juego y demás El setup para el final oculto Para ese boss oculto, ya lo tenemos preparado Pero ahora, es posible que no seleccionaras No me jodas, que se me ha perdido Espérate a ver si se me ha borrado la partida ahora Lo he dicho, el setup para el final oculto Ya está preparado, pero todavía me faltan algunos bosses Y de hecho, dos zonas secretas Yo creía que solo me faltara una, pero me faltan dos Así amplias Yo creía que, o sea, obviamente Cosas pequeñas y demás, me faltan unas cuantas Voy a cargar por si acaso se me ha borrado la partida Vale, parece que está todo bien Entonces, lista de bosses Del juego base Aquí me ponen por este orden Bestia, ¿a qué le digo? Derrotado Padre Gascoigne, derrotado Bestia sedinta de sangre, derrotada Creo que esto está muy alto Aquí es lo que os decía Que está en llamas Bestia sedinta de sangre, derrotada Llevamos tres Vicaria Amelia, derrotado Cuatro Bruja de Henwick, cinco Derrotado Sombra de Yarnam, seis Romb la araña, vacua, siete Bestia escura, par, ocho El relacido, nueve Amidala, diez Micolás, once El siguiente que me pone es el Mártir Logarius Que no lo hemos derrotado todavía Llevamos once La nodriza de Mergo, doce Emisario Celestial, no lo hemos derrotado todavía Ebrietas, no lo hemos derrotado todavía Germán y la presencia lunar No lo hemos derrotado todavía Y Yarnam, la reina Tumeria Me sale aquí en esta lista No lo hemos derrotado todavía Pero Yarnam creo que no lo voy a hacer Porque es al final de todas las Madborras del Caliph Según pone aquí Y las Madborras del Caliph Creo que había que farmear objetos específicos Y demás Y que eran muy largas Entonces creo que no las vamos a hacer No estoy seguro todavía Entonces de todo esto Hemos derrotado doce bosses Y me sale que no he derrotado a uno Dos, tres, cuatro y cinco Teniendo en cuenta que dos de ellos son Los bosses finales que están aquí en esta puerta Podría ir a derrotarlos ahora Antes de ir a esto me quedan Tres bosses por derrotar Entonces en Cainhurst solo está el Mártir Logarius Interesante He visto que hay La mítica puerta la he caído veinte veces Que no sabía como se abría Pues he mirado Que camino hay que seguir Para derrotar al Emisario Celestial Porque Abrietas Ni recordaba que existía Y de hecho nunca he visto Es el único boss probablemente Del que nunca he visto vídeo El Emisario Celestial Para llegar hasta él Hay que coger una llave Y hay una mítica puerta Que yo nunca sabía como abrir Que se abre con esa llave y demás Así que todo eso lo tengo controlado Y Abrietas va a ser probablemente El único boss del que no sé Absolutamente nada Vamos a cerrar Esta lista por aquí A ver Vale todo perfecto Entonces nosotros Volviendo ya al presente Voy a actualizar el El directo no se está mal Tengo que girar la cabeza Porque ahora tengo el micro En otra localización Y me tapa Justo la parte de las pestañas De Del este De De mi Pantalla secundaria Es una putada Pero bueno Me he enrollado mucho hablando Ya llevamos cinco minutos de vídeo Y no hemos hecho nada Así que Lo habíamos dejado En el principio De Cainhurst Aquí Casi he olvidado de Cainhurst Así que vamos a explorar toda esta zona Y vamos a pelear De hecho Contra uno De los que dicen Que es el Uno de los bosses Más complicados De toda la saga Souls Ni puta idea La verdad es que Contra el Mártir Logarius Vi un combate Hace mucho tiempo Que se lo cargaron Muy fácil Creo que le pegaban Por la espalda O algo así Y hacían una movida No De hecho Creo que hacían un truco Con Un arma que no tengo Que es en plan Con el hacha del cazador Dando vueltas Le puedes tirar todo el rato Al suelo Y lo matas muy fácil O algo así Yo no tengo Ni puedo tener Porque me lo he prohibido Por normas Ese arma Así que si es uno De los bosses Más difíciles De la saga Souls Y yo Estoy viendo enemigos Ahí al fondo No me gusta nada Y yo voy Sin subirme la vida Va a estar complicado Pero bueno Tenemos que investigar Primero Toda esta zona Por aquí viene Con el carruaje Este chungo Así que Tenemos que investigar Toda la zona Antes de pensar En derrotar A ningún boss Como podéis ver Tengo nueve viales de sangre Entre stream y stream No he tocado el juego Ni siquiera para farmear Viales de sangre Así que voy Totalmente sin preparar Lo cual Teniendo en cuenta Lo que he dicho Me va a complicar Un montón más el juego Estoy viendo un bridge al fondo Parece una zona amplia Estoy viendo también Bastantes enemigos Así que voy a ir Investigando Todo lo que pueda Todas las esquinas Todo No me quiero No me quiero dejar Nada Ya está Ya he visto un bridge De hecho aquí No me quiero dejar Nada Que obviamente En 25.000 millones De caminos Me estoy dejando 25.000 millones De cosas Porque es la primera vez Que juego Pero se me entiende Aquí hay puerta Esto no se va a abrir De este lado Ni de coña Obviamente Esto tiene que ser Un atajo Para mucho más adelante Así que Mi única opción Es Ir hacia ahí delante Que está lleno De putas Arañas Extrañas Vale De momento Tengo un farol Cerca Así que Vamos a coger Los bridges Voy a intentar Pelear Contra uno De estos enemigos Brumas O brifera A saber A ver si es asequible Y si no son asequibles Probablemente pasaré corriendo Para no Alargar demasiado El capítulo Porque espero A ver Le quito bastante vida Y no me mata De un golpe Pero No le interrumpo Con mis golpes Y se ve peligroso No quiero gastar viales de sangre Así que Vale Va a estar complicado Con la vida que llevo Al no poder intercambiar golpes Tengo que hacer todo Combate Incluido contra Vichas normales Muy estratégico Lo cual Complica bastante Atravesar las zonas Porque es mucho más fácil Obviamente Matar a todos los enemigos Y Investigar O sea Lo más fácil Es pasar de todos los enemigos Corriendo Y ir directamente al objetivo Si sabes dónde está Si quieres investigar Una zona nueva Como quiero hacer yo Al 100% y demás Lo suyo Es matar a todos los enemigos Y investigarla tranquilamente Teniendo en cuenta que No puedo intercambiar golpes Y tengo que hacer combates Perfectos contra enemigos Que no conozco Estaba complicado Estaba complicado A ver Vamos a Creo que voy a ir Corriendo Pasando todos los enemigos Y aún así Investigando Al máximo posible Todas las zonas Sin poder detenerme mucho Pero bueno Ya he visto dos brillos Aquí esto va a ser complicado Vamos a pillarlo He visto tres Son brumas O poriferas De estas Que no sé lo que hacen Este es el problema De intentar Y eso que he intentado correr Y demás Pero Va a ser complicado No me quiero dejar Ningún bridge Y hay dos más Ahí Van a ser Supongo que brumas O poriferas De estas Vamos a ver Lo que hacen Aún así Lo voy a coger Y tal Pero Me voy a estar muriendo Y tal No me mola Aparte tenía como 9000 ecos Que no Ya a estas alturas No son tantos Pero Si mato a algún enemigo Me daría para comprar Un papelito rayo Que siempre viene bien Así que No quiero perderlas Vamos a ir arriba A la izquierda A ver si Recupero los ecos Y pillo los brillos Y luego Iré por este camino De la derecha Que parece que es Lo principal Porque Esa puerta No se va a abrir Ni de coña Ya Era por aquí No se va a abrir Ni de coña Pero ni de coña Tiene mis ecos Y Pues ya estoy muerto Voy a tirarme Viales Pero no No quería gastarlos Porque Luego voy a ir a Al boss Sin absolutamente nada Voy a intentar A aprender a A pelear Contra estos enemigos Que por lo visto No son nada difícil Pero bueno Igual Con el rango Que tenía Y demás Vale No parece para tanto Si esquivo hacia ellos Aparte me ha tirado Una gema Eso puede servirme Para potenciar Mi daño Supongo Si es mejor Que la que llevo Así que Está Bien Haber peleado Contra Aparte En cuanto Intento Afrentarme A ellos Sin hacerlo Atacar Esquivar Esquivar Es mucho más fácil Simplemente hay que esquivar Hacia ellos Y parece que se esquivan fácil Había Había dicho Que esto no se iba a abrir Ni de coña Y no solo Si se abre Sino que se abre Solo Ok Aparece Jodidamente Principal Así que Lo vamos a dejar Para cuando Investigue un poquito Lo que me jode Son los ataques De cuando me dan Cuando estoy Justo detrás suya Que es como Falsísimo Tengo 25.000 ecos Yo creía que tenía 8.000 Por ahí Es falsísimo Cuando Cuando estoy Casi detrás suya Y hace como Un ataque demasiado amplio Incluso me da Cuando estoy Un poco por el lado Detrás Vale Vamos a A ver si consigo Pillar esos bridges De una puta vez Porque al final Su puta madre A ver Vamos a pillar esto Y quiero investigar Antes el camino De por la derecha Para ver si hay algo Algo interesante Y demás Porque parece que Lo principal Vas a entrar En el puto edificio Grande No me jodas Vale Una menos Pillarle la espalda Es la clave Si le pillo bien La espalda Está hecho Me han dado 4.000 Con 2 enemigos Por eso He tenido 25.000 Luego O quizá Tenía más de antes Y no Y no lo vi bien Vale Aquí de uno en uno Joder Con las putas piedras De mierda De hecho Podría En vez de Si me acercara De hecho Tiene mis ecos Si me hubiera acercado Probablemente No hubiera alertado A los otros dos Y podría haberle Hecho un Un visceral Vale Recupero los ecos Justo antes de morir Porque voy a palmar Probablemente Me voy a tirar Viales Da igual Tengo Necesito avanzar Es que hace El ataque es demasiado amplio Es que hijo de puta Tenía que haber Tenía que haber Farmeado Viales Entre zona y zona No lo hice Hostia Esa está hinchadísima He venido aquí Antes Y no estaba tan hinchada ¿Será que si los dejo comer Se hinchan Tanto? Voy a intentar Hacerle el visceral Vale No ha What the fuck No ha colado el visceral Pero si que ha colado La muerte Directamente Sangre de furia fenética Y por aquí No aparece No aparece A ver nada más Me gustaría Esto Verja rota Por la que parece Te puedes tirar Me gustaría Investigarlo todo Y sé que tengo Un camino por la derecha Como está más cerca Del farol Eso Voy a investigar Primero aquí Que se me ha abierto La puerta No Voy a investigar El camino secundario Mejor O lo que yo creo Que es secundario Porque Bueno Espérate A ver Este edificio Como de grande Es Porque es que Si me voy a dejar El otro camino Tiene pinta De ser bastante amplio Voy a matar Voy a intentar Investigar por fuera Antes de entrar Porque parece Que lo de dentro Es camino principal Aparte Ahora sé pelear Más o menos Contra estos enemigos Que todavía me matan Pero Y todavía me como Algunas hostias Me morí Oh Chica F Creo que voy a investigar Por dentro del castillo En vez del camino Bueno Secundario Lo que yo creo Que es secundario Porque Justo acabo de decir Ya se pelear Contra estos pichos Y justo me matan Está complicado Sobrevivir a todos Hasta que pille Porque intento Pillar la espalda Pero hay veces Que me dan Con uno de los ataques Luego se van hacia atrás Y estoy jodido Quizá extender el arma Para aumentar mi alcance Pero Hace que sea más lento Y no puedo encadenar Movimientos consecutivos En cualquier caso Lo más principal Lo más importante ahora Es recuperar los secos Y los secos Los tiene Hostias No me ha visto O sea que es Comportamiento normal Del enemigo Vamos a matarle Antes de Tu puta madre Vale Voy a perder los secos What the fuck Hijo de tu puta madre Ya he perdido los secos Lo que vamos a hacer ahora Va a ser pasar directamente Al castillo Al este principal Voy a investigar Por ahí dentro Luego miraré Por todo el camino A la derecha Y demás Y a ver dónde está A ver si esta zona Espero que no sea muy amplia Porque Entre que me encuentro Al boss Tengo entendido Que es uno de los bosses Más duros de toda la saga Lo derroto y demás Puede que me dé Para streaming Así que vamos a Voy a sudar De todos los enemigos Sudando polla Porque ya he perdido Todos los secos Vamos directamente Al puto castillo Luego investigo Por la derecha A ver si me estoy dejando Algo importante Y aunque me ponga Los secos aquí Hay cero Así que su puta madre A ver Vamos a Creo que he visto Un bridge Por ahí de fondo A la derecha Pero su puta madre Vamos directos Al puto castillo Pero cagando Hostias Vale Ahora aquí Me persigue alguno Nada No aparece Ahora aquí Se supone Que esto debería ser El camino principal ¿No? Se me abría la puerta Solo como invitándome A entrar De hecho Las convocatorias De Kinghurst Eran una carta Que iba dirigida A mi De hecho Hay alguien Las convocatorias De Kinghurst Eran una carta Dirigida a mi Por algún motivo Estaba en la clínica De Josefka Que no tiene mucho sentido Y tal Y ahora nada más Llegar Se me abre la puerta Como que me están Invitando todo el rato A que venga aquí A entrar Y demás Y parecía también Una trampa Porque el carruaje En el que vinimos Resulta que era Un carruaje Todo muerto Todo congelado Que lleva ahí Cierto tiempo Así que Todo cosa de pesadilla Como todo en este juego Ahora por algún motivo Se me ha apagado El puto mando No me jodas No me jodas Que es el mando nuevo Su puta madre Vale Ahora sí que funciona Convocatorias De Kinghurst Una vieja convocatoria Manchada de sangre Que invita Un respetado huésped Al castillo olvidado De Kinghurst Sorprendentemente Va dirigida a ti No lo dudes La diligencia sale Del cruce de Hemwick Que es La diligencia que pillamos Y con la que vinimos aquí Parece que están Dándole bien de lustre Al puto castillo Se podría Comer en el puto Uy Sorry Para ser una zona Que parece el principal Me parece mucho más amplio El camino por fuera A la derecha Voy a acercarme Va a ser un puto enemigo Fijo En plan Todo trampa ahí De hecho Lo puedo marcar Como si fuera un enemigo Es mi política No matar a nadie Que no me ataque O no me haga daño Antes Lo hacía mucho En el automata Es en plan Si estas máquinas Son pacíficas Y eso Para mí Son como O sea Si no me hace nada No O sea Me intrigaría Ver que dropean O ver si Pero Yo que sé De momento No son hostiles Así que Sudo polla Sé que es un puto videojuego Vale Pero What the fuck Ah Hostia Ah Vale Ah Hostia What the fuck Tu puta madre Ah Déjame hablar Puto juego de mierda Vale Eh No No vas a venir ¿No? Bueno A ver Si se quedan limpiando Todavía Pero si luego se levanta ¿Son las mismas que estaban Limpiando? No Espera ¿Son enemigos invisibles? Ahí se ve una sombra de Ok O sea Que no son las que están limpiando Pero si que hay enemigos invisibles Y creo que lo puedo ver Porque tengo 99 de lucidez Interesante Vale Que te follen payaso Número uno Ahora si que los veo A los espectros por ahí Levemente moverse Eh Cuando La primera vez que entré No lo vi O sea Si se han Si han sido visibles Todo el rato Yo no lo he visto Ah Lo que si que no veo Es que Vale Era Ahora si que se los veo Ostias No me había dado Ni puta cuenta Al principio Pero no aparecen No aparecen Ningún desafío Simplemente que son casi ¿Hay otro? Simplemente que son casi Invisibles Y Y te pillan por sorpresa Y demás Es curioso Es curioso como ahora En plan Yo había entrado No había visto nada Y ahora Las veo a todas Ahí hay otra Ah No se si se han activado Cuando he cogido Ups El conocimiento de loco Pero ha sido Yo he entrado Solo he visto Al pavo este A la pava está limpiándolo Y por lo visto Había un cojón de sombras Que ahora no puedo no ver Yo creo que no estaban activas No me jodas Porque las hubiera visto Bueno Si que estoy ciego Pero Yo que se Ahora se ven claramente Osea No Ahí delante hay otra No se Puta mierda Voy a avanzar un poquito Más rápido Creo que esto Eso es Un cofre No veo nada más raro Por alrededor Así que vamos a pillarlo Raider Palast Y esto parece O Palast Más bien Esto parece un arma Pero por las normas Que me he puesto No me puedo equipar Ningún Ningún arma Que no sea la del principio De hecho es un arma Así que No lo vamos a No la vamos a usar Un arma que llevan Los caballeros de Cainhurst Combina el elegante diseño De una espada Con la peculiar arma de fuego Que empuña la orden de Cainhurst Los viejos nobles Bebedores de sangre abezados Conocían bien la peste sanguínea Y dejaban la discreta tarea Deshacerse de las bestias En manos de sus criados O caballeros Como los llamaban Para guardar las apariencias Ok Algo que no he hecho Durante toda la historia Porque lo que yo quería Era matar goses Y pasarme el juego Ah como si fuera Un primer run Ahora los veo todos Antes no veía Será que voy más atento Es leer objetos Para enterrarme de la historia Además porque Sé que en la primera En la primera partida No te enteras de una puta mierda Ni casi aunque leas los objetos Así que Vamos a seguir Como hasta ahora No quiero No quiero pegarle A la que está a la derecha Porque no me ha hecho nada ¿Sabes? Pero estos enemigos Son muy facilitos Comparad con las arañas de afuera Que sé que me estaban costando un poco Se ha estado preparada Para cuando pillas el bridge Y matarte Hija de puta Conocimiento de loco Que los tengo a 99 Así que no me hace mucha falta Tampoco Vale Y nada más por aquí Parece ¿no? Vamos para arriba entonces Hostias Esa creo que sí que estaba Oblixir Y no la he visto Vamos primero por la derecha A ver Hostia hay una Hostia Sí que hay unos cuantos Pero son enemigos muy facilitos Así que no No tenemos ningún problema Para Hostia había otro Esta sí que no la había visto Ok No dan Como son tan fáciles Ahí lo reflejan Los ecos de sangre Que dan No dan demasiado Vale Por aquí por la derecha Parece que solo había Un bloque de piedra de sangre Que me hubiera servido Hace tiempo Para mejorar el arma A más 9 Pero ya lo tenemos A más 9 Ahora lo que necesito Es una roca de sangre Y de momento No la estoy encontrando Para mejorar el arma Al máximo Supongo que será Al máximo Más 10 Porque Pedían roca de sangre Solo pedían una He supuesto muy fuertemente Que va a ser Como una losa de titanita O algo así Vale Estos enemigos Son sencillitos O sea Si aquí estuviera el boss Necesitaría investigar Por la otra parte Porque ¿Dónde va a parar? Hay mucha más dificultad En En la sala Oh Esta sí me ataca Hay mucha más dificultad En matar a las arañas De fuera Que en esto Así que probablemente Por fuera haya Algo interesante O algo Aquí te puedes tirar Que no parece muy Recomendable Así que vamos a ¿Ese es el final De la zona esta? No Parece que se puede salir Por el balcón ese Fuera Y los lloros Provienen de aquí Se oyen aquí dentro Con esos cuadros Que no me dan Muy buena espina Vale Pero quien llora Es que suena De aquí dentro Estoy pulsando Muy fuertemente A ver si hay enemigos Si no Ok What the fuck Tu puta madre Ah No se veían No se veían No se veían No se veían al entrar He estado atento Y no se veían He estado atento Y no se veían O sea Me han hecho toda la trampa Hijos de puta Ah No se veían No se veían No se veían O sea No me jodas Que he estado atento He estado mirando Y no No se veía una mierda O sea Esa es toda la puta trampa Hijos de puta Ahora si que se ven todas Es como al principio Es como al principio Ahora si que se ven todas Y supongo Que porque tengo bastante lucidez Consigo ver un poco Que hijos de puta Ah Me han conseguido asustar Con esa mierda Me han conseguido asustar Me han conseguido asustar Más de mercurio Ostias Que me muero Vale Vale Vamos otra vez Aquí debe haber más Todavía De hecho hay una ahí Al fondo Que es la que está llorando Vale Muerta la que está llorando Y se siguen oyendo lloros Pero bueno Vamos a pillar esto Vestido noble No me puedo cambiar el equipo O sea Que no lo voy a usar en combate Pero solo por ver Como queda esto Me lo voy a poner un momento O sea No voy a contravenir las normas Porque no lo voy a usar en combate De todas formas No parece que No puedo usarlo What? Ah bueno En equipo Supongo Ah Solo quiero ver Ostia Que mal me queda a mi personaje Que mal me queda a mi personaje Es como Bueno Es que el corte del vestido Es horrible Supongo que Ah Yo que se Está desfasado o algo Ah Bueno desfasado Joder si es de Pero bueno El corte del vestido Me parece horrible O la sombra Yo creo que son las sombras No el corte del vestido O que están mal hechos Mi personaje Pero es como Que le sale un cuello así Del vestido Es como rarísimo What the fuck Es como rarísimo O sea Creo que es por la sombra Pero la miras así Y no os parece como que Es Demasiado Cuello o algo What the fuck Que cojones Ostia Esperaba que Que fuera a ser waifu Ahora Ropa de muñeca Tengo todo el set Pues la ropa de la muñeca Queda guay Ah Voy a Voy a ponérmelo de Porque no me puedo cambiar el equipo Como había dicho El mejor vestido O sea El mejor traje que queda Es este Con cuello altito Para tapar A la cuella y largo Esta Y su puta madre A ver Vamos a ver un poco Los cuadros Porque No se mucho Acerca del lore Salvo los videos que vi Pero este castillo De Cainhurst Se supone que pertenecía A una sociedad De De una especie de Vampiros Que todo el mundo Aquí en Charlam Consume sangre O sea Es como What Que diferencia estos De la gente normal Pero bueno No, no tengo ni puta idea Del lore Lo digo más que nada Porque estos juegos Parecían como muy Fuf Todos paliduchos Todos chungos En plan Todo vampiros Aquí Nada Parecen normales Supongo Pero no se Da Un castillo Así Todo de Drácula Esto es Castlevania 2.0 O algo Bueno Vamos a continuar A ver si Y por lo que recuerdo El combate Tiene que ser por aquí Acabo de caer Al principio No lo tenía en cuenta Pero el combate Tiene que ser por aquí Contra el Martyr Logarius Porque me parece Que se desarrollaba En una especie De azotea O tejado What the fuck No lo había visto Esta zona Va a ser la zona Más troll De todo el puto juego What the fuck En todo el juego No me habían asustado Tanto como en esta zona Que cojones Ahora voy a ir Jodidamente Atento Una Me la cuela Es dos Ya no Aparte se oye Se oye bicho De hecho Está ahí En todo el medio Algo más Por aquí Vamos a investigar Por Vale Dejadlas arriba Vamos a investigar Por la derecha Primero Vale Otro bicho Bastante fácil De hecho No lo voy a poder Si tiene bridge No lo voy a poder Se ha quedado enganchado Con una patita No sé si Si investigar Escaleras arriba Es que hay varios caminos Como siempre Voy a investigar Escaleras arriba Porque parece Más definitivo De hecho Parece una puta estatua Pero si no hubiera visto Si no hubiera visto A los otros enemigos Diría que es una puta estatua Pero Como da el puto pego Como da el puto pego Como da el puto pego Me hubieran cazado Otra vez Pero de canteo Como da el puto pego Pero no Es un enemigo Se esperará A que pilles el Vamos a No pues No se activa Supongo que Si estás justo debajo O algo No tengo ni idea Pero Hostia puta Como lo he visto ahí Está buggeado Está buggeado ahí What the fuck ¿Qué es eso? Menos mal que no me ha dado Por si acaso Me queda solo un vial de sangre Y no he explorado absolutamente nada Me tenía que haber preparado Antes del stream Vale Vamos Casi 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 Hijo de Vale Vamos a Vale Vamos a Y lo he visto muy claro O sea Se camufla de puta madre Porque se camufla de puta madre Pero después de comerme la primera Estaba todavía distraído Estaba todavía distraído Pero Este lo he visto Aún así Aún viéndole de cara Me asustó un poco Oh ya Está Si el objetivo de esta zona Es asustar Está muy bien hecho Primero los fantasmas Y luego Los enemigos estos Como molan las putas Estatuas estas Tío Ok Vamos para arriba Entonces Supongo que ¿Alguna de las de arriba? No tiene pinta Vamos a pelear Contra el enemigo ese What the fuck Claro Es un Es un estoque No esperaba Un ataque tan rápido Que cojones Ah Me va a matar No tengo Debería tener algún Molotov o algo Espero que solo haya Uno de estos Porque si no Sé que estoy muy pussy Pero es que Como no tengo viales Tengo que Tratar de investigar Lo máximo posible Sin morir No lo mato Pues te tiro piedras De hecho Vaya tontería Le podía haber metido Visteral por detrás En plan Mientras estaba viniendo Eso ha sido con el borde Yo creía que no lo daba Vial de sangre Que de puta madre Me viene esto Que de puta madre Ahora bien No me fío de este pasillo Ni de coña Pero ni de coña Estoy pulsando A ver si me marca Algún enemigo Pero Igual aparece De por la ventana O algo No, no me fío Una mierda Sabiendo de que va Esta zona De Es la zona sustito No, no me puto fío Pero parece Que el pasillo Obvio Es el justo En el que no ponen enemigos Para Porque era obvio Así que El techo Estoy paranoico Me va a caer Algún enemigo De canteo Vale Revisando todas Las esquinas Porque siempre No se esconden Cosas Aquí Vale Un brillo Al fondo Y cosa A la izquierda Vamos a mirar Lo que parezca Más definitivo Cofre Esto parece Más camino Principal Voy a mirar Hacia el brillo Aquí se pueden Cauflar Enemigos De la hostia Yo ya voy Atento Porque Porque ya La zona No me ha dicho Lo que hay Oigo lloros Así que va a haber Un espectro Y ahora Voy a aparecer Rodeado Ah Hijo de Tío Han estado Todo el rato Delante mía Y no los he visto Hasta ahora Han estado Todo el rato Delante mía Y no los he visto Hasta ahora Y eso que Voy buscándolos O sea Es que ya voy Buscándolos Ahora bien Seguro que pillo El brillo Y aparecen un montón De espectros Que hasta ahora Son invisibles Detrás mía Más los dos enemigos Es un ataque sónico What? What? Vale Una menos F Vale Entonces ahora Cojo el brilli Y me aparecen Todos los putos Espectros 100% Real No fake Atento ejecutor Pantanos ejecutor O que Set de ejecutor Que lo vendré Y esto Puerta gigante Que no se va a abrir O ni siquiera es una puerta Por un momento Ha aparecido una puerta Pero no Pues Es que ha aparecido una puerta Pero no ha aparecido una puerta A la vez LP Supongo que era para coger este set Todo este camino Así que tenemos que continuar por aquí Me hubiera gustado investigar De hecho lo haré Si me acuerdo Todo el camino de por fuera Tenemos cofre Eso va a ser el ascensor El atajo hacia el principio Tiene que ser el atajo hacia el principio Si no me matan de camino Un espectro Otro espectro No los he visto al entrar Otro hay No voy a coger el cofre Primero voy a activar el ascensor Porque si cojo el cofre Seguro que me atacan Así que Si esto es un atajo Hacia esta zona Desde el principio Lo he hecho de puta madre Ahora me debería abrir La zona Hacia Exactamente Ahora estoy Cerca del farol Así que ya hemos abierto Un atajo hacia Ya no tengo que repetir Toda la zona Esto está Perfecto Esto está perfecto Hemos descubierto Un atajo Rápidamente Hemos descubierto Un atajo Rápidamente Así que Eso está De puta madre Ahora si me matan Cogiendo el cofre Tengo la seguridad Registro sangre Ville Sangre Ville Esto vamos a leerlo Tengo la seguridad De que si me hubieran matado Ahí Al menos podría volver Rápido Un registro Con todos los sangre Ville conocidos Que son Los que os había dicho Los dueños del castillo Esto o algo así Que eran como vampiros Archivo de piel roja De sangre Ville Fieles a la alianza De Annalise Que creo que es la La Justo lo hice Reina sangre Ville En el castillo de Cainhurst Desde hace siglos Se mantiene un registro De sangre Ville Cazadores sanguinarios Que buscan los restos De sangre de sus presas De su uso De uso exclusivo online Ah Joder Me ha sacado totalmente Del juego Ah O sea Yo creía que En el propio libro Ponía de uso exclusivo online Y digo Joder Tiene una PDA o algo Un móvil Un smartphone O su puta madre Este objeto no se puede usar offline Vale Pues supongo que esto será Para un pacto De PvP Puede ser Es el primer objeto Que me han comentado Como este Parece que esto será De un pacto Pacto de los sangre Ville Supongo Pacto de PvP Vamos a matar a todas las sombras Que ahora Si que Las he visto A tiempo Que de hecho Cada vez veo más Porque hay un montón Ahí al fondo Vamos a ir Limpiando un poco La zona Y vamos a investigarla Al 100% Ya que estos enemigos Son Bastante flojos En comparación Con los de La entrada Si que me puedo permitir Eliminarlos a todos Y luego investigar Tranquilamente Hay un montón Hay un montón más Al fondo Por lo que estoy viendo Vale Seguimos limpiando Tranquilamente Perdí cuarenta y pico mil Echos al principio Con las arañas Pero ahora What the fuck Que puta Mad What Ah Pero quien me ha disparado Ah es el hijo de puta Al fondo Hostias Vale ya es más rápido Voy a pelear Aquí que tengo Para cubrirme un poco Ah Esto es una trampa Para que ya Vayas hasta el fondo Y te piden unas cuantas De estas Y esta nos acerca Más hija de puta Voy con un solo Vial Así que estoy jodido Estoy un poco Bastante jodido Me gustaría checar Todo esto Pero antes voy a eliminar A todos los enemigos Y el primero Parece que va a ser F Si subía desde el otro lado Para eliminar a esta Quiero investigar O sea Quiero Ver todo lo de abajo Es por las escaleras Estas pequeñas Pero desde aquí Me va Hostias Y no No lo puedo saltar encima Ah Probablemente Mierda Me han cortado el paso F Tengo que Hacer que me dejen pasar por ahí Sin que el cervatonero me pille Ahora tendría un hueco De hecho puedo matarlos desde aquí Sin que me desparan Creo que si Vale Ahora hay CPC A ver Sopla pollas Me ha sorprendido Cuando me ha disparado Desde A tomar Por culo Cojonoso Ahora puedo investigarlo Todavía queda uno Nuestros enemigos son Como he dicho ya cuatro veces A diferencia de los de la entrada Estos enemigos son Muy asequibles Así que no hay No hay puto problema En derrotarlos a todos Todavía quedan Y queda otro por la izquierda Que lo acabo de ver Que casi me da Supongo que podía haber destruido Las sillas Pero me daba Me daba cosa Por si acaso Me comía un cuantón Acá quedó algo Vale Ahora bien He matado a todo el mundo Para investigar Pero no parece que haya Ninguna puta mierda Para mirar por aquí O sea No parece que haya Ningún bridge Y ningún archivo Para Esto parece como Una habitación secreta ¿What? Ah Aquí pondría El típico mensaje De ¿Cómo era? Cabe al filero No sé qué De Dasult 2 Gordo pero agujero O alguna mierda De esas tío A ver He matado a todo el mundo Aquí para investigar Pero parece que No parece que haya nada Así que he perdido Un poco el tiempo Vamos a subir Y vamos a ver Que Que hay por aquí Entonces Porque parece Bastante amplio Esto Parece muy 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 amplio Vale Vamos a ir hasta el fondo Y lo voy a investigar A la izquierda Todo el rato Voy a tener que matar A todos estos Ya no me fío Porque tengo Cero viales de sangre Y este hijo de puta Sé que me puede matar En uno contra uno Porque no sé pelear contra él Vale Tiene poquita vida Ahora tengo que mirar Donde cojones está Ya lo he visto Ya he visto El cerro viales de sangre Y me ha dado dos viales de sangre Y se me viene puta madre Antes de poder seguir investigando Tengo que matar al Colega este rápido ¿Dónde estaba? Aquí Vale Ahora sí que puedo Me está disparando otro Creo He visto el proyectil Pero Y tanto que he visto Desde arriba Ah Wow No estoy viendo Lo que tengo delante F Me están puto disparando Me van a matar Vale Ya sé quién me dispara Justo ahí delante Se supone que Había aguantado Hasta el final del No No te sientes No te sientes F Había aguantado Hasta el final De la animación Del golpe Para esquivarlo Pero F Los bonajes Estos me están Dropeando Buah Bromas A viales de sangre Que me hacen Una falta Que flipas Lo vi desde Por aquí Ahí está Vale A ver si Si puedo Ventana Importante Recordar Ventana Porque seguro Que hay algún Secretillo Por ahí Recordar Puta Ventana Antes Quiero terminar De investigar Todo esto Así que Vamos hasta el fondo Y vamos a echar Un ojo He oído Sí que he oído Cervana Ternero Ah Se está justo aquí Vale Quiero Es que Sé que me estoy dejando Cosas El bloque de piedras Ya no me sirven Lo prenderé todos Seguro que me estoy dejando Un montón de cosas Pero parece tan amplia Esta zona Intento investigarlo Todo al 100% De hecho Escalera En algún momento Me podré tirar por ahí Y subir por esa escalera Interesante También he visto El Hostias También he visto El hueco Por De la ventana Al que No sé si tirarme Todavía Porque De hecho Me voy a tirar Porque no parece Que haya ninguna forma De De tirarme a esa escalera Pero También suena como Alguien persiguiendome What Te voy a pisar Arriba o algo Ah Vale Me voy a tirar por aquí Porque creo que Todo lo demás Ya Y el lloro se oye por aquí Mierda Hay un bridge ahí arriba Que no lo he pillado Hay un puto objeto ahí Que me he tirado demasiado rápido Y no lo he cogido A saber lo que era Tío A saber lo que era Espero que no fuera importante Vale Estos enemigos Si van por sorpresa Bien Pero si Si vienen de frente Son Fáciles Vale Vamos a limpiar todo He visto What the fuck O sea No tiene cabeza Y cuando grita Parece que activa Las demás Como que hace Que se muevan Más rápido O algo A ver si consigo Pasar Atravesar Toda la zona Sin palmar Estaría de puta madre Estoy viendo Que es una zona larga Y a pesar de que Tengo ya un atajo No me gustaría Tener que repetir Todo Matar a todos los enemigos Si me matan De hecho Pasaré corriendo De todos los enemigos Yo creo Atún del caballero Vamos a Vamos a verlo Aunque sea solo por Tiene pinta Que aquí hay un montón De trajes Que molan bastante Me lo voy a equipar Solo por Está prohibido En mi run Utilizar otros Otros equipos Y demás Así que solo Lo vamos a poner Para verlo Pues está todo guapo Parejo todo noble Ahí En plan Está guapísimo El traje este Está muy guapo La mierda esta Vale Atendo cazadores De Yarnam Y el resto Lo llevaba de Ya Vendas mugrientas Y lo del principio Y creo que Pantanones de extranjero Era lo que llevaba Vale Vamos a Continuar A ver si Atravieso la zona No 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 Yo creía que era Simplemente Un grito Para alertar A todos Los que hay Alrededor Pero Parece que eso Me paraliza Y Luego me matan Y demás Efe Vale Pues como he dicho Al menos tenemos El atajo Pero voy a pasar Corriendo todos los enemigos Hasta que llegue a esta zona Y ahí Recuperaré mis ecos Seguiré Investigando Porque básicamente Mato todos los enemigos Para investigar Como en las otras zonas Ya he investigado Yo creo Al máximo No me No me interesa matar A todos los enemigos Lo que puedo hacer ahora Es recuperar El bridge Que no cogí De la cornisa Así que eso Me va a venir bien Rehacerlo Porque ahora sé Que está el bridge ahí Y lo pillaré No me quedo con la duda Vale Vamos a continuar Y vamos a ir rápidamente Esquivando todo el mundo Hostia Ya lo he liado Menos mal que estos enemigos Tampoco Reaccionan demasiado rápido Que si no Está bajo duda Vale Si no me equivoco Tengo que ir al fondo Aquí a la derecha Justo ahí en frente Así que Ni siquiera he perdido Prácticamente tanto tiempo Buah Eran balas de mercurio ¿En serio? ¿Para eso? ¿Se van a tirar por aquí? Dime que se tiran Dime que se tiran ¿Se va a tirar algún enemigo? No parece de momento Vale De momento vamos a derrotar A la que tenemos delante Y luego ya Me preocupo Hostias Me ha quitado bastante Esa mierda Vale Hemos muerto Pero hemos vuelto A la zona del manqueo En 0, ¿eh? Porque ha sido justo aquí Así que hemos vuelto A la zona del manqueo En 0, ¿eh? Ahora voy a limpiar Tranquilamente otra vez No quiero liarla Porque ya estamos aquí O sea Vale Si le corto No me paraliza ¿Dónde están mis ecos? ¿Quién los tiene? ¿O en qué? No he visto a nadie Que le brillara los... Ahí están mis ecos Vamos a ver Si los puedo pillar rápidamente Vale Vale Ecos recuperados Así que podemos continuar Con la investigación Estoy viendo que Estos enemigos No dropean nada Bueno Son espectros No Sería raro Que tuvieran algo adicional Vale Y me falta ese cofre Pero hay enemigos Al lado Hostia Estoy muerto otra vez Casi Porque había visto El Cervo Natanero Tarde Tengo que atraer A espectros Sin que el Cervo Natanero Venga Que hay una puta silla Eso también funciona Vale Perfect Perfect Ahora sí que puedo Investigar el cofre Y el cofre Que tiene Estoy yendo a pasos Estoy yendo a pasos Ni puta gracia Guantes de ejecutor Que supongo que Será parte del set De Que hemos pillado antes Estoy yendo a pasos No me hace ni puta gracia Supongo que es el del piso superior Bueno Tiene que haber En algún sitio Alguna cosa Para avanzar Yo vine de Yo vine de aquí ¿No? Me tiré por una cornisa Y parece que el sitio Para avanzar Va a ser este No me jodas O sea Que no se avanza Por dentro Porque no veo Ninguna escalera No veo ninguna puerta Se avanza Por la cornisa Ok Vale Vamos a Voy a jugármela Aunque no parece Vale Sé que se podía avanzar Por aquí Pero Tampoco del todo De hecho Puedo caer A esa zona de abajo Creo No sé si habrá Algo más Ah Pero voy a ir Por arriba Y de hecho Antes de meterme aquí Voy a investigar El bridge del fondo Que seguro Que va a ser Una puta trampa Aquí tiene que serlo Ahí está la trampa Era un canteo O sea Si no fuera ya Sobre aviso Me la hubiera comido Enterita Y aún así Me va a asustar ¿Qué pasa? Que son muy buenas Tío Ayer Mira que me jode Porque quería ver Tus primeras Ranked Tío Pero estoy durmiendo De noche Y no lo pillé Tío Así que fue F No se activa Tío Solo se va a activar Cuando pille el bridge Hijo de tu puta madre No se activa Buah Ya verás Estaba clarísimo Aprovecho Aprovecho para toda la gente De youtube Que aquí el colega Que está hablando Ahora mismo En el stream De twitch Tiene también Canal de twitch Así que Lo dejaré En cuanto veas Esto es yo del futuro De cuando suba este video A youtube Deja un link Al canal del queso De twitch En la descripción O sea En comentarios Del puto video Y eso Me perdí Me perdí Tus rank Quería verlas Tío Me cago en dios A ver si Si se me vuelve A joder El horario Esta puta madre Para verlo ¿Por dónde continúo? ¿Hola? No me digas Que me tengo que tirar O usar un Un este ¿Cómo se llama? Mi último Mi última marca Del cazador intrépido Ah no Coño Se había venido La cornesa Estoy 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 Que parece Más Definitivo Si me tiro Por aquí No puedo Volver No veo Ningún espectro Así que puede que aparezcan En cuanto dé unos pasos Yo ya no me fío De esta zona Hay bastantes sustos O por el segundo piso Algo Estoy yendo pasos Supongo que no se activará Por este lado O si Porque si no No puedo continuar Supongo que va a mover Alguna biblioteca Que Esta biblioteca Vamos Me recuerda a Dasulsuna A los archivos del duque Va a moverlo del fondo Era un puto canteo Ok Vale Entonces Desde aquí podría Llegar Hay un cervatanero ahí Vale Tengo que mirarlo Primero a ver si esta zona Conecta con alguna de las anteriores Y no lo creo Y no lo creo Porque así podría Ahorrarme la investigación De hecho Es exactamente Con qué zona conecta Nunca vi esta escalera El cervatanero de abajo Por no matarlo Y tengo una marca ¿What? Vale Esa era la escalera Que vi desde el otro lado O sea que al correr La librería Da acceso a la escalera O sea que si que estoy avanzando bien Ahora bien Cofre Con trampa Obviamente Como todo No veo los espectros Así que supongo que saldrán Cuando avance un poco más Aunque ya prácticamente Todos eran invisibles Nada más entrar en las salas Pero no me fío Hace más sangrenta templada Voy a investigar Hasta el fondo De la sala Pero Sé que por ahí tengo Sí Voy a investigar Primero Por el fondo Por aquí Y luego Ya que el camino principal Parece que está Justo El que he dejado Hacia atrás Vamos Esta zona es más amplia Que su puta madre Y me había dejado En la zona de niebla Me están disparando Vale Desde el fondo En la zona de nieve Me había dejado Otra zona que parecía Bastante amplia Me está disparando El de abajo Ahí a la izquierda Lo estoy viendo Y alguien me está Pegando Vale Tengo que matar al A este A ver si me da La roca de piedra de sangre Que no creo Podría ser una trampa Pero Bloque de piedra de sangre Yo lo que quiero ahora Es roca de piedra de sangre Los bloques Los venderé Me darán bastante Bastante secos Si he hecho esto Solo para los Para los bloques Va a ser un poco de fe Pero bueno Había que investigarlo todo Así que No me quiero dejar Ningún Ningún puto camino Ah Y esto parece que Interconecta con La zona por la que he subido Así que no tengo que Dar toda la vuelta E investigarlo De hecho sí Porque viene de ahí Del cofre Ese que pillé Así que puedo subir Tranquilamente por aquí Y Creo que Aquí va a estar El combate contra el boss Porque recuerdo O sea No recuerdo al boss Ni lo que hace el boss Pero sí recuerdo Donde se desarrollaba El combate contra el boss Y es exactamente aquí Además 100% seguro Aquí se viene el boss 100% seguro De que esto es La arena de combate contra el boss Ah Si no hubiera visto Ningún vídeo No lo sabría Porque yo que sé Es un puto tejado Pero sé que es La arena de combate contra el boss Lo que no sé Es cuando se triggera Supongo que cuando esté O quizá no es exactamente aquí Pero Vale No es exactamente aquí Pero es Una zona como Esta del Tejado de Es una zona como esta Yo creía que iba a ser Exactamente aquí Porque recordaba Que era una azotea Pero parece que no Es exactamente Esta azotea Vale Todos muertos Reventajador de pedras O es que tengo Demasiado puto cuello Es que mira ese cuello Tío Vale Vamos a quitarlo Que no Por las normas del rap No me lo puedo poner Pero su puta madre Qué feo Yo esperaba que fuera A ser super waifu Pero Le queda horrible Aquí debería ser Combate contra el boss Pero no puedo avanzar Por ninguna parte Ok Vale Pues me he equivocado Muy fuertemente Sé que es en una azotea Pero O sea En una terraza En una parte de arriba Tochunga Pero parece que no era esta Entonces ¿Por dónde cojones Tengo que continuar? Para la rule 34 Todo sirve Yo que sé A mí no me ha parecido Demasiado Sugerente Tiene demasiado cuello Yo que sé Oh Puedo bajar por aquí Pero por aquí No Por aquí no Sí Venía de esas escaleras Si por aquí No hay ningún camino Ningún camino más Con el que continuar Me estoy dejando Algo En esta zona 100% Voy a Voy a echarle un segundo Ojo Porque Habría jurado Que era el combate Contra el boss Aquí Y por lo visto No Así que igual No me digas Que me acabo de morir Espera Me dejarán Sí Me dejarán Wow Menos mal ¿Por dónde Hay que continuar? No veo ningún saliente Para tirarme No veo Una puta mierda Vale Se podía pasar por aquí Se podía pasar por aquí Estoy gilipollas Vale Tenemos He visto Bridge Por allá que he visto Bridge Zona hacia ahí Que no parece llevar A ningún sitio O puedo continuar Hacia El otro lado De esto Que esto me lleva A la muerte Sí A la muerte Casi mejor Casi mejor Me tiro por aquí Vale Y de aquí me podría tirar A la cornesa Del otro lado No No puedo Pues por aquí Tiene que haber algo Supongo que Tirarme a ese saliente De hecho va a ser Eso 100% Porque aquí no hay Una puta mierda Vale De aquí a aquí Vaya camino más raro Se han inventado Los de front software En esta zona Vale Tenemos bridge Así que voy bien Porque por aquí no he ido No veo ningún camino más Enemigo Estatua Chungo Parece que no hay Ninguna sorpresa Por aquí tampoco Sangre fría Semejante Creo que tengo para petar De esas como para subir Dos o tres niveles Y ahora Ahora sí que sí Se tiene que venir el boss Porque más arriba No puedo subir Se supone que Uno de los bosses Más duros De toda la saga souls Yo ya no recuerdo Las cosas que hace Porque lo vi De Power Bazinga Y solo lo vi Una vez De hecho Recuerdo eso Que estaba en una azotea Igual Se te transporta Creo algo así Marca de cazador intrépido Me vienen de puta madre Creo que se te transporta Y poco más Creo que Tamaño humanoide Por eso Lo de que me sonaba Que Con el hache del cazador Y el ataque giratorio Le podías buggear Y se volvía muy fácil Al yo no tener No poder subirme la vida De hecho voy sin ecos Sin enviar el sangre Y al no poder Cambiarme de armas No voy a poder Hacer uso de Esa mecánica Para los bosses humanoides Que de hecho Sé que en el DLC Está Lady Maria Que es otro boss Que se puede abusar De ella haciendo eso No veo nada más por aquí Yo creía que ibas Aquí sí Aquí sí que tiene que ser Esto ya sí que parece más O sea Tú lo ves y dices Es una azotea Pero sí que tiene más aspecto De arena de boss Esto es la arena de boss De puto manteón Tiene que serlo Vamos De hecho hay una especie De trono ahí a lo fondo Es la arena de boss Sabía yo que estaba En la azotea tío Vale vamos a ver esto Y No tengo ningún atajo Demasiado cerca Así que Cada vez que me viene en el culo Voy a tardar un cojón en volver Teniendo en cuenta Que voy sin preparas Voy sin viales Y voy sin Una puta mierda Me da a mí que Que me va a costar hoy Aunque con el stream de hoy Ya hemos cumplido Porque Suele ser Zona hasta enseñar boss Y en el siguiente stream Boss Así que Vamos a echarle el try Porque Lo digo más que nada Porque llevamos una hora Y ya se va cumpliendo El tiempo del capítulo Aparece Wyn Ah no he recordado la forma De hecho tiene hasta la corona Y todo Aparece Wyn con bastón Y mucho más hobby Vale vamos a echarle un try Al boss Para cerrar este capítulo Hemos hecho el castillo De Kane just entero Así que yo creo que está Bastante guay Para el siguiente Ya sabéis los bosses Que nos quedan Los he dicho Me hace hechizo de asistencia Lo recordaba como físico O algo así Vale ya se explota Parece que no No llega hasta el fondo Pero igual Es un área demasiado elevada La explosión Tengo cuatro viales No espero Ok O sea que es un puto hechicero Voy a probar Voy a acercarme A ver si Y se puede jugar Con la arena de combate Parece con Columnas y demás Ah voy a suponer Muy fuerte Que sus hechizos Se atraviesan Columnas Porque pasa En todos los putos juegos Bueno En realidad no Porque los souls Pero yo que sé No me fío Primer try analítico Como siempre Si puedo aprender Algo de cara Al siguiente stream Que va a ser todo Peleas contra el boss Mucho mejor ¿Podría atravesar Este hechizo Si esquivo hacia adentro? Ah Me gustaría acercarme Pero no lo veo Muy claro todavía Por Más que nada Por el área de explosión No por los hechizos Así Ok Toda la vida casi Con una clave Cobra de mierda Cojado Cuando estoy cerca Tira Todo el rato Eso Necesito ver un poco más Vale Lo que he visto de ahí Es que Lo que es el hechizo Que Es el hechizo Precisamente No es peligroso Que esté cerca De ti Lo que es peligroso Es el momento En el que explotas Yo creía que te quitaba Vida también Si estaba cerca O algo Entonces Hay que calcular El timing Desde que lo lanza Hasta que va a explotar Y en ese timing Le puedes pegar Supongo que hará ataques físicos También en En point blank O sea En cuerpo a cuerpo Pero Vamos a intentar derrotar Al Martyr Logarius Así que nada Nos vemos en la siguiente Para la gente de Youtube Y la gente de Twitch En cero coma Cambio de título Y pasamos al siguiente stream Hasta luego Adiós